Una palabra simple es suficiente y aprender a cantar oyendo el río que no sabe que canta en su corriente. Y un buen amor, como tu amor y el mío. Nada más de esa lágrima insincera ni de aquella clausura en el espanto, como el agua del pozo, que quisiera cantar también, pero le falta el canto. Y por una palabra que dijiste y echó hacia atrás el frío de la nieve, ayer la lluvia me dejaba triste y hoy casi sonrío cuando llueve. Una palabra simple y un lejano crepúsculo de otoño sobre el río, como mi mano así sobre tu mano. Y nada más para tu amor y el mío. Música fácil para el sentimiento, como el sol en el patio de la casa. Y que la vida pase como el viento, que ni se ve siquiera cuando pasa. Música fácil para el sentimiento, mucho por ello. Música fácil para el sentimiento,